Hola que tal compañeros, continuamos con los ejercicios para nuestro estudio en casa Vamos con el ejercicio número 1 titulado escalas modales, entre paréntesis, modos griegos Este ejercicio va a consistir en que nosotros conozcamos las modalidades de la escala mayor y sepamos como armarlas y como estudiarlas Ok, vamos a hacer un ejemplo con la escala de re mayor La escala de re mayor tiene dos alteraciones, fa sostenido y do sostenido La escala como tal es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re Ya sabemos como se arman Y esto consiste en que tal cual como nos sale la escala en su posición fundamental, digamos Es el modo jónico Es la primera modalidad de la escala mayor Como tal, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas dentro de la escala Lo cual significa que van a existir 7 modos de tocar la misma escala ¿A qué me refiero? El modo jónico es la escala como tal, ya la conocemos El modo dórico va a ser la misma escala de re En este caso estamos usando ese ejemplo La misma escala de re, pero a partir de su segundo grado Aquí yo les apunté los grados de la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El primero se vuelve a repetir Entonces va a ser el dórico la misma escala de re A partir de su segundo grado Que es mi Entonces la escala sería Mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re y mi Este es el modo dórico de la escala mayor de re El modo frigio va a ser lo mismo La escala de re a partir de su tercer grado Que es fa sostenido Entonces quedaría fa sostenido Sol, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido Y lo mismo con los demás modos Ahora el modo lidio sería la misma escala de re A partir del cuarto grado que es sol Entonces hacemos lo mismo de sol a sol Mixiolidio sería el quinto grado La misma escala de re a partir de El quinto grado que es la Entonces lo mismo a partir de la A la El eólico Lo mismo a partir del sexto grado Que sería de si a si Y el ocrio A partir del séptimo grado que es de do sostenido A do sostenido Esto lo vamos a practicar con Bueno más bien vamos a escribirlo con todas las escalas Todas las escalas mayores con sostenidos Y todas las escalas mayores con bemoles ¿Vale? Muchas gracias Sería todo